¿Qué tal? ¿Estás ahí? ¿No me pide bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿No me pido bien? Se ha hecho un día 15 y no sabemos si... si se va a recuperar. A puta, se me pierda. Esta noche no he dormido por pensamientos profundos la noche yo y los amigos arreglábamos el mundo hablábamos de caminos que nos cambiaban el rumbo pero nos equivocamos porque si no me confundo estar distantes es parecido a no estar juntos. Los años fueron pasando tantas noches como días y nos seguíamos bajando para tomar unas vidas alguno encontró trabajo y aparecieron las tías y tranquilamente hablando prometimos a escondidas no separarnos practicando la teoría y ahora que no se engañan ahora que has desaparecido ahora que dices no tenés tiempo para ver a los amigos no echas la culpa a la novia ni al trabajo que has tenido solo puedes ser culpable de traición ante a ti mismo y ahora que vas a engañar y poco a poco en nosotros se hizo presente tu ausencia ahora apareces a veces pero con cierta impaciencia y se te ve por los bares preparándote a conciencia hablando de ley de vida haciendo acto de presencia y pretendiendo inventar una coherencia después de tanto reírte de la que ahora es tu chica y de dejar de gustarte el deporte que practicas te veremos en los sitios a los que tú nunca irías por mantenerla contenta sentir a lo que predicas siendo asistente pues unirarás lo que se te pida y ahora que vas a engañar ahora que has desaparecido ahora que dices no tenés tiempo para ver a los amigos no eches la culpa a la novia ni al trabajo que has tenido solo tú eres el culpable de traición ante a ti mismo y ahora que vas a engañar ahora que has desaparecido ahora que dices no tenés tiempo para ver a los amigos no eches la culpa a la novia ni al trabajo que has tenido solo tú eres el culpable pero traición ante a ti mismo y ahora que vas a engañar ¡Gracias!